En el año 2000-2001, un grupo de jugadoras de la selección argentina femenina encuentran un nombre que se llama Las Panteras, que era un nombre que se le ponía a la selección femenina por determinadas características que tenía esa selección femenina. Resulta que en el año 2014, cuando Las Panteras juegan por primera vez el Grand Prix de local, la selección femenina, un grupo de gente que quería trabajar con la selección femenina propone recuperar el nombre de Las Panteras. Recuperar la identidad, la garra, la pasión por el volei y me parece que es el nombre perfecto para las garras que tiene este equipo de Las Panteras. ¡Las Panteras!